Te estoy queriendo como nadie me ama Amaste a querido Dios y tú me amas Como nadie más amaste Nuestro amor es espejo puro Espadas de gladiolas Queda todo desafiar Pues no importa Lo que el mundo diga Nada puede ya Hacernos desistir Pues este amor prohibido Hemos sacado adelante Venciendo todo desafío Desafío, desafío Espadas de gladiolas Que emanan sus aromas Al aire libre De una campiña en donde Sus paredes Han hecho un nido Un nido de colores En donde nuestra pasión Encuentra devoción Y es nuestro deseo El de amarnos así Así como manda el cielo Así como manda el cielo Pues no hacemos Nada más Que dar rienda suelta A nuestra necesidad A nuestra necesidad 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 Satisfacciones Que de nuestra sangre Se levanta Se levanta Se levanta Cual uno le hace La carne Hay tormenta En nuestros besos Hugo Muratía Nuestro coito Nuestro coito Nuestro Nuestro coito Nuestro coito Nuestro coito Mare que parece ser eterno, espadas de gladiolas, emanan sus aromas, libre aire del verano, de una campiña, en donde sus pétalos, han hecho unido, espadas de gladiolas, laguolas.